Se filtró un audio de Janina y reavivó la guerra de los Maradona. Que te muestre mi Twitter bien, porque la voy a cagar a trompadas. Aunque vos seas una mierda, ahora Dalma está yendo con Benjamín para allá, porque Benjamín, aunque vos ayer lo plantaste, igual te quiere ir a ver. Así que Benjamín está saliendo para tu casa. Y Rocio no tardó en responderle. Pero me hubiese gustado que cuente todo, Janina, que cuente todo lo que yo hice por Benja, por su hijo, en España, cuando venía que estar escondiendo, sacándolo de un ascensor en otro, porque no querían, Janina desde Buenos Aires le decía a la hermana que no quería que se acerque al Junior, ni que lo vea, ni que lo tenga metros, ni que lo conozca. Ella se tendrá que fijar, en todo caso, porque ella es mamá, en tener más tiempo a su nene y no dárselo tanto a la abuela. Y si hagamos de salidas y resacas, ella justamente no puede decir nada. Janina redobló la apuesta y publicó una conversación privada con Rocio en su Twitter. Basta para mí, sigamos legalmente. Si yo soy basura, vos que sos, enferma, que no vengan porque acá no los va a recibir tu papá. Hoy se metió Diego Junior en la pelea y dijo... Mira, realmente lo que pasó entre ellos, no sé, pero me encantó conocer a Benja. La verdad yo lo vi por 40 segundos o un minuto, pero estoy contento que lo vi y nada. ¿Quién será el próximo en disparar en la guerra del Clan Maradona?